En el marco del Día del Policía, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, entregó reconocimientos a policías distinguidos y ascensos a mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En un evento realizado en la Universidad de la Policía, Sheinbaum reconoció a Roberto Gregorio Razo Palacios, elemento distinguido del año, por salvar a una mujer que había sido privada de su libertad. El oficial también recibió un premio de 500 mil pesos. Además, la mandataria capitalina reconoció a Juan Manuel Ramírez como el mejor policía del mes de agosto, a Jesús Lozano por ser el mejor de septiembre y a Norberto Sánchez de octubre. Los galardonados también recibieron un premio de 50 mil pesos respectivamente. Claudia Sheinbaum Pardo dijo que están por abrir una convocatoria para que policías auxiliares y bancarios puedan incorporarse a la policía preventiva. Gracias. 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 Gracias.